Para este girasol estoy realizando esta puntada y estoy utilizando estos dos tonos, uno color naranja y amarillo. Con el tono naranja en hebra doble voy a empezar aquí en la mitad y voy a estar realizando puntada de cadena. Gracias. Y aquí vamos a dejar nuestro hilo en la punta del pétalo. Ahora con el tono amarillo en hebra sencilla voy a estar realizando esta puntada. Voy a entrar aquí en una de las cadenas y voy a dejar un espacio así. Bien, ahora voy a salir en medio de estas dos líneas y entro otra vez en el mismo lugar avanzando un pequeño espacio hacia adelante. Ahora voy a estar en salir junto a esta puntada que va a ser una antes que la que llevamos. Ahora sí, entro en la siguiente cadena. Y volvemos a dejar un espacio aquí. Salimos nuevamente aquí en la anterior. Y volvemos a pasar en la misma cadena. Avanzamos un espacio hacia adelante. Y salimos en la puntada o donde entramos anteriormente. Ahora sí, me paso a la siguiente cadena. Y volvemos a pasar otra vez en la misma cadena. Y así vamos a ir avanzando en cada una de las cadenas que hicimos. Vamos a pasar dos veces. 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 Gracias. Y así es como se ve la primera parte. Ahora en el tono naranja voy a estar saliendo aquí en la otra orilla del pétalo. Y vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Lo hicimos aquí, pero con el tono naranja. Vamos a entrar en la primera cadena. Dejamos un espacio, fijamos nuestro hilo. Ahora salimos en medio. Estas dos. Y ahí volvemos a pasar en la misma cadena. Y fijamos nuestro hilo. Y así vamos a ir avanzando hasta terminar la mitad de nuestro pétalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ahora con el tono amarillo vamos a estar rellenando... Estos espacios que quedaron en la cadena... Voy a estar realizando el nudo francés... y voy a estar contándole... Tres vueltas en mi aguja y fijamos nuestro hilo. Salimos en el siguiente espacio y hacemos lo mismo. Y así es como queda nuestro pétalo. Así es como se va viendo. Con el tono naranja voy a estar delineando cada pétalo. Cuando lo tenga terminado se los muestro. Voy a estar utilizando un tono un poquito más oscuro, un tono naranja, para estar delineando los pétalos de girasol. Tres vueltas. Tres vueltas. Gracias por ver el video. 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 Y voy a estar utilizando este tono café y voy a estar haciendo líneas en libra sencilla. Gracias por ver el video. Voy a estar realizando cuatro hebras y voy a estar dejando un espacio de unos 5 milímetros. Y voy a hacer otra línea. Y ya está. 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 4 después de hacerlo 4 veces voy a estar dejando un espacio y ahora voy a estar levantando la que pisé y pisando la que había levantado igual voy a estar igual voy a estar pasando 4 veces por el mismo lugar y así voy a estar rellenando toda esta parte y así voy a estar Gracias por ver el video. Después de hacerlo cuatro veces de nuevo dejamos un espacio y empezamos levantando la que pisamos y pisando la que habíamos levantado. Gracias. 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 Estaré haciendo las líneas en sentido contrario. Las que quedaron aquí. Y voy a estar levantando las mismas. 4 y las 2 que hicimos en la orilla. 5 y las 2. 5 y las 8. 5 y las 7. 6 y las. Y volvemos a estar pasando por la otra orilla, levantando las mismas y pisando las mismas. Gracias por ver el video. 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 ¿No creen? Gracias por ver el video.